¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en Murray, así que vamos a saludar a nuestros amigos de Murray. Venga, a ver qué tenemos por aquí. Como siempre, saludos a todos. Vais a salir en mi canal. The Walking Dead... Pow, pow, pow. Muy bien, y bueno, vamos a ver qué regiones hay. Por cierto, Murray, ¿contra quién se está enfrentando? También contra nosotros, a ver esa clasificación. A ver qué le sale. Beta test... ¡Hostia! Leones por el mundo, top 2, muy bien. Bien, bien. Me alegra saber que hay una región hispana en el top... Al menos top 2 de aquí. Y no está top 1 porque están los beta testers estos. Que cuidadito, que son una de las mejores facciones del juego. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver esas tops bien ricas. Por favor, que sean activas en Murray porque el vídeo de ayer, desastroso, ¿eh? Joder, vale, esto promete. A ver, tenemos a Relaz. A Babilonia XD. Creo que estos estaban en otra región y ahora están allí otra vez. No lo entiendo. Los Asesinos 2, Sr. Rake, Reboot on Fire, Anarquistas, para variar, ¿cómo no? Casi 300. TTM, Dead Wolf, Desmadre Dead, Templarios, Dragon Ball Z, Infected, Susurradores, Dragon Zombie... Y no hay más. Solo hay 15. Hostia, esto sí que no me lo esperaba. Vaya, bueno, vale. A ver, vamos a ver. Top 15, Dragon Zombie. A ver qué tiene por ahí. El líder es Salvador, son 4 de 30 miembros. Madre mía, nunca te rindas, juntos venceremos. Y Salvador es el único activo, así que Salvador, te mando saludos. Top 14, Subsurradores, sí, Subsurradores. Subsurradores. El líder es Jiren, 22 de 30. Solo se aceptan activos, dispuestos a crecer. Muy bien. Madre mía, todo cero. Ya empezamos. A ver quién es aquí. Saludos para Diko. No es que yo diga algo, sino que se llama Diko, ¿vale? Saludos para Diko. Saludos también para Murray. Y ahí se queda. Madre mía, qué mal está este juego. Pero bueno, a ver. Infected, Top 13. Solo hay uno. Es Mauro, está activo, así que saludos para ti, Mauro. ¿Qué más tenemos? Opa, que me voy otra vez con Infected. Dragon Ball Z. ¿Estará Krilin por aquí? El Freezer de BZ. Muy bien. 8 de 30. Acá el Freezer es quien manda. Gente leal a la familia. Nada de ratas. Pues ese lema no te está yendo muy bien. Estás solito. A ver, tenemos a Takumi de BZ. Saludos para Takumi. Y ya está. Ni siquiera el líder está puntuando. Uy, qué mal pinta eso. Templarios. Venga, vaya. Los Templarios seguro que tienen algo bueno. 8 de 30 también. Madre mía. El líder es Jane. Hola, líder es Jane. Hola, estamos empezando. Crece con nosotros. Lo único que se pide es actividad y compromiso. Muy bien. Pues actividad no mucha. Espero que el compromiso sea bastante más. Saludos para Van Zelen. Y saludos para el líder. Hola, líder Jane. ¿Qué más tenemos por aquí? Desmadre The Ad. A ver qué tienen estos. Frank Renkel es el líder. Facción nueva. Para gente que quiera jugar en equipo. Y... A ver. Entiendo que es una especie de proyecto polla eso. Es que mal dibujada está, coño. Le falta otra corchea ahí. Pero bueno, a ver. Todos a cero. Muy bien. Madre del amor hermoso. Saludos al líder Frank Renkel. Que por cierto, ¿de dónde ha salido ese nombre? Vaya. Tenita con el nombre. A ver. The Ad Wolf. The Ad tiene un millón cuatrocientos. Aquí hay activos. 9 de 30. 1 Ticket Camer. Juntos. Madre mía. Pero si es que nadie juega aquí. ¿Qué pasa? A ver. Saludos para Skorna. Y... Para Skorna. Nadie más. Pues muy bien. Top 8. TTM. A ver qué tenemos por aquí. Bjorn Ironside. 2 de 30. Y Floki. Bueno, pues saludos para el constructor de barcos Floki. Y ya está. Casi 300. Venga, va. Top 7. Kratos. Kratos marca registrada. Ascensión. Muy bien. Pues aquí no te des... A ver, a ver. Pues aquí no te presionaremos. Solo debes dar lo mejor que puedas para que eso no ocurra. Muy bien. 28 de 30. Todo sabe. Bueno, a ver. Saludos para Joseph. Saludos para Maicon. Saludos para letras rusas que acaban en A. Saludos para Juan de los Muertos. Gran película de zombies. Me gustó. Película cubana, por cierto. Saludos para God of War. Y... Ahí se queda. No hay más. Bueno. Pasamos con top 6. Anarquistas. A ver qué hay. El líder es Andrey. 26 de 30. Lo de siempre. Un ET. Estamos en la mayoría de las regiones. De obra hispana. Salud y anarquía. Muy bien. Saludos para el líder. Andrey. Saludos también para Eduardo. Saludos para Oscar. Con X. Saludos para Vanisher. Saludos para Bono. Y saludos para Jean. También para Gabriel. También para el señor Mar... No, Martin. No. Señor Marín. Para Beast. También saludos para Bella. Y ya está. Top 5. Reboot on Fire. A ver qué tiene esta gente. El líder es Orlando Bloom. Ah. Por eso ya no lo voy haciendo películas. Claro. Ahora todo tiene sentido. Está video al juego. Demostrar que trabajas duro por los eventos como nosotros. Los eventos. Oh. Qué duro trabajáis en los eventos, eh. Están todos con cero. Saludos a John Paul. Saludos a Mazinger Z. Y saludos a Orlando Bloom. Oh. Cómo se esfuerza esta gente. A ver. Señor Rick. No sé Rick. Parece falso. A ver. Se llama Jason. Es. O sea que de Rick nada. El líder es Jason. Y pone. Aporta lo que tu vida te permita. Y creceremos juntos. Vale. 29-30. Está aquí. Aquí hay cositas. A ver. Saludos a Paris Hilton. Me la ha metido doblada. Saludos a Paris Hamilton. Saludos también a Luis. Saludos a Perro Maldito. Ah ya. Pobrecito. Saludos a Cosa Crucifix. Saludos a Doctor Crapula CMD. Saludos a Black Hair. Tú no que estás a cero. A Iván. A Vivortex. Saludos a Nymeria. A Morticia. A Rey Leónidas. A estos no que están a cero. Saludos a Señor Oscuro. A Nín. A Gansul. A ti no que estás a cero. A Abram. Oye. A Javram. A Dilo Virgen. A Orlando. Saludos también. Tú no que estás a cero. A G. Oh, cómo me gusta este nombre. Heizer. Saludos a Jason, el líder. A Takamura. A Rick. A Uno. Saludos a Marlene. Y a Juan. Le damos con los top tres. Aquí tenemos a Asesinos 2. A ver, ¿qué tenemos aquí? El líder es Talosky. 25 de 30. Somos familia. Asesinos de sangre. Requisito. Unirse al grupo de Whatsapp. Y una carita con dos colmillos. De tranambre. Saludos a Dracarys. Saludos también a Lena. A Ronnie. A Falcón. Tú no que estás a cero. Saludos a Rick. A Joel de HC2. A Don Nova V. A Jonathan Breda. A Talosky, que es el líder. A Diper. Saludos a Joker. ¿Es una F? No, no. Es Joker. Pues saludos a Joker. Saludos a Anthony. A Gabriel. A The Dark God ZX. A Rory. A Gus. A Irán. A Devastador. A Taopo. Supongo. A Piramidal Head. A Tino de Estas a cero. A Chonis. A Bennett. Y ya está. El otro está a cero también. Pasamos con la Top 2. Babilonia XD. 30 de 30. Top 2. El líder es Mauro. Más que una facción. Una hermandad. Unido. Unidos. Podemos. Podremos vencer. Joder, cómo estoy. A ver. Saludos a Beako. A Beard. A Kat. Ojo. A Kat. A Katepuko Machu. A. A%E. No sé. A Dani23. Este no está a cero. Saludos a FinalFight. A JMA Deadman. A Grogu. A Usagi. Merche. Enzo. A Diego River BXD. A Proskrito. Saludos a Mazinger Z. De Fabier. Saludos también para él. Saludos a David. A Juan. A Cyber Larry. A Shuntai. EXX. Y Babi. No lo entiendo. No entiendo eso. Saludos a Miguel. A Mauro. Que es el líder. A Fernando. A Spark. Tú no que estás. A cero. A David. A Lord Vader. Soy tu padre. A Martín. A Crash. Y a HT Pale. Vale. Muy bien. Curiosos nombres. Y por último tenemos a la top 1. Relax. Más tetas y me quedo dormido. El líder es Robert. Carita sonriente. 30 de 30. La unión hace la fuerza. A ver qué tenemos. Por aquí. Vale. Están activos. Eso me gusta. Saludos a Luna. Andrea. A Mingo. A Robert. Carita sonriente. Que es el líder. A Rubik. Saludos también a Sor. A Sombras. A Tobal. De Zeta. A Dilac. A Alvin. A Tony Evil. A Bless. A Joss K. A Eko. A Lulu. Saludos a Anderson. La gran Shiba también. Saludada. Producer. Saludos para Producer. Para Genius. Saludos para Scorpion. Diegol. Alfonso. Alfonso. El Pastor. Nicolai. Ramsés. Puntitos Suspensivos. Luisín Junior. Hipo o Hipo. Saludos para Suki. Alvarito. Kenti. Letras Chinas. O Japonesas. También queda saludado. Y. Ya está. Ya están todos saludados. Pero aquí nadie sale a saludar. Es que es increíble. Yo me paso a saludar. Y nadie me saluda a mí. Qué triste. Qué triste. De verdad. Bueno gente. Pues no me enrollo más. Espero que mañana. Que es lunes. No saquen información. Y pueda. De una vez por todas. Sacar. El. Vídeo de ruletitas. Que la tengo ahí calentita. Pero calentita. De hecho. Os la voy a enseñar. Para que la veáis. Vamos a mi. A mi región. Tochula. Bueno. Pues ya estamos aquí. En mi región. Y mirad lo que tengo. Para la próxima. Tirada de ruletitas. Mira. 128.000. Seleccionas reclutas. 2.000 y pico de reclutas. Prestigio. 226.000 de reclutas. Míticos. Y 48.000 de reclutas. Míticos de oro. Que ganitas. Y ahorrando dinero que estoy. Que tengo ya 11.000. Por si acaso ponen al RIC. 2.000 en ruletas. Ir a por él. Que ya veremos si me sale. Eso será otra historia. Bueno. Gente. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis. Pedidme saludos. Dejadme un comentario. Compartidlo con amigos. Y la sanción. Y nos vemos mañana. Por favor. Por favor. Con el vídeo de las ruletitas. Muchísimas gracias a todos. Y hasta luego. Chau. Chau.